La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía Baby Bésame la boca Aunque te sepa La boca Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Yeah Baby 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 En el antro Me salió bailando Quiero vivir en el antro Con mis cuantos Lito de los mañanas Tanto En el antro bien coco Y me pongo bien loco Cuando luces en rojo Esto no sabe Compa Marshmello, vamos a la orden viejo Compa Marshmello, vamos a lavar 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 I want you to be happy, I want you to be happy So I'll go, I'll go, I will go, go, go So I'll go, I'll go, I will go, go, go Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier, I want you to be happier Than only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I want to raise your spirits I want to see you smile No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier So I'll go, I'll go, I will go, go, go If I had to go to something, right? No, 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 no. Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extraña te me tienes con los ojos colorado Hoy lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me esperé, me esperé, me esperé Y así se fueron las horas Un pa' de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo, tío? Esta noche me sacan de ti borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Bailando sola Dele pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas You say you love me, I say you crazy We're nothing more than friends You're not my lover, more like a brother I know you since we were like ten Yeah, don't mess it up, talking that shit Only gonna push me away, that's it When you say you love me, that make me crazy Here we go again What? Get out Don't go look at me with that look in your eye You really ain't going nowhere without a fight You can be reasoned with them, don't be impolite I told you one, two, three, four, five, six thousand times Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S S-R-I-N-D-E Have you got no shame, you looking insane Turning up at my door It's two in the morning, the rain is pouring Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit Only gonna boost me away, that's it Have you got no shame, you looking insane Yeah, we can go again So don't go look at me without looking in your eyes You really ain't going nowhere without a fight You can be reasons with them, don't be impolite I've told you one, two, three, four, five, six thousand times Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to say it obvious? F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? I'm not right Want me to say it obvious? F-R-I-N-D-S 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 That's how you f***ing spell friends F-R-I-N-D-S Get that shit inside your head No, no Yeah, uh, uh F-R-I-N-D-S We're just friends So don't go look at me with that hope in your eye You really ain't going nowhere without a fight You can be reasons with them, don't be impolite I've told you one, two, three, four, five, six thousand times Haven't I made it obvious? Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Yeah, I made it very clear We'll make this feeling out there F-R-I-N-D-S I said F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Haven't I made it very clear? We'll make this feeling out there F-R-I-N-D-S F-R-I-N-D-S I saw the selfies F-R-I-N-D-S 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 Oh, what are you doing? Come on, man I'm going away Come here ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What are you doing? Come on, Mary. Are you serious? Come here. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, regida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero vivir que lo pongo en cuatro o cinco horas de mañana El antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado No ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar 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 Solo se viva amar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero decir que lo pongo en mi cuarto de 5 de mañanas En el ator y en toco Y me entorno y en loco Con las luces en ropa y chula Esta no sabe que Dios te provoco Ja, 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 ja Compa Marshmello Vamos a la orden viejo You say you love me I say you crazy We're nothing more than friends You're not my lover More like a brother I know you since we were like 10 Yeah, don't mess it up Talking that shit Only gonna push me away That's it When you say you love me That make me crazy Here we go again Get out of the way Get out Want me to spell it out for you F-R-I-N-D-E-S 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 You got no shame You looking insane Turning up at my door It's two in the morning The rain is pouring Hello I know we've been here before Don't mess it up Talking that shit Only gonna push me away That's it If you got no shame You looking insane Here we go again So don't go look at me With that look in your eye You really ain't going nowhere without a fight You can be reasons with them Don't be impolite I told you one, two, three, four, five, six thousand times Haven't I made it obvious Haven't I made it clear What made it clear, I feel F-R-I-N-D-E-S Haven't I made it obvious Haven't I made it clear, I feel Want me to spell it off, please F-R-I-N-D-E-S F-R-I-N-D-E-S F-R-I-E-N-D-E-S That's how you f***ing spell friends F-R-I-E-N-D-E-S Get that shit inside your head No, no Yeah, uh, uh F-R-I-E-N-D-E-S We're just friends So don't go look at me without opening your eyes You really ain't going nowhere without a fight You can be reasons with them Don't be impolite I told you one, two, three, four, five, six thousand times Haven't I made it obvious Haven't I made it obvious Haven't I made it clear Yeah, I made it very clear Want me to spell it off, please F-R-I-N-D-E-S I said F-R-I-N-D-E-S Haven't I made it obvious Haven't I made it clear Want me to spell it off, please F-R-I-N-D-E-S F-R-I-N-D-E-S Ooh, 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 ooh Ah, 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 ah Ah What are you doing? Come on, man Come here Come here Come here Come here